Ten cuidado con tu teléfono, te lo pueden robar Me lo querías robar tú ¿Qué te pasa? Eso pasa, tienes una cara de ladrón que se ve a kilómetros Lástima, tan guapo y tan idiota ¿Qué dices? ¿Qué dices, idiota? ¿Quieres pelear, verdad? ¡Contrólate, imbécil! ¡Contrólate! ¡Matar, imbécil! Tranquilo Venga, venga, venga ¿Dónde está el idiota del gerente? Hubiéramos ido al antro de siempre Pero por lo menos ahí no hay ratas como ese güey Pues sí, pero yo te dije, como dice el dicho Más dale malo conocido que bueno por conocer Pero pues es tu despedida y querías conocer este lugar nuevo No, 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 Adina, no Es que se me va a hacer tarde, señor, se me va a hacer Tania debe estar esperándome, yo sin pila, chinteguas ¿Sabe qué? Corte el viaje, sí, aquí, yo me bajo, yo, yo sí Gracias, 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 gracias Ay, 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 ay Perdón, perdón, es que voy a tardar en mi boda y se me olvidó del saco Perdón, gracias, señor Ábrote Ay, 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 ay Oye, 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 oye ¿Eres prepe del dicho? Sí, sí, soy ¿Vas tarde a tu boda? Sí, te presto mi scooter ¿De verdad? ¿Sabes que puedes llegar temprano? Sí, 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 sí Ay, qué bueno, amigo, ya sabes dónde encontrarme para que te lo devuelva, ¿ok? Sí, gracias, gracias Éxito Llegando, ya voy ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escime! ¿Qué pasó? Ay, no sabes, el tráfico estaba cañón Me quedé sin pila Pero bueno, yo estoy aquí Estoy súper nerviosa, Luria ¿Ya llegaron todos? Sí Bueno, Daniel no ha llegado todavía ¿Cómo? Sí, ha de venir en el tráfico también, igual que tú No te preocupes, tú tranquilo Sí, sí, sí Oye, esa entrada estuvo muy triunfal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Es que un chavo, súper buena onda me lo prestó Si no, no ha pasado el tráfico, ¿eh? Muy bien Buapísimo ¿Segura? Vamos, ¿segura? Sí Perfecto Bueno, vamos, vamos ¿Qué le pasa a Daniel? ¿Por qué no llega? Tranquilo, hermano Seguramente viene en el tráfico atorado, igual que tú Ahorita llega No me contesta esa noche ¿Y si se arrepintió de casarse? Oye, oye Este no es el Pepe Feliz que todos conocemos Trata de calmarte, Pepe Sí, sí, sí ¿Y no podemos averiguar dónde puede estar Daniel? Disculpen, ¿creen que podamos ofrecer algunas bebidas a los invitados? Es que ya se están empezando a quejar y a preguntar que qué pasa Sí, diles que en un momento empezamos Y es excelente idea lo de las bebidas Yo, mientras tanto, voy a entretener a la jueza Y con permiso Yo voy a decir a los músicos Que toquen algo alegre para animar todo esto Sí, sí, buena idea, don Tomás ¿Qué era, don Núria? ¿Se me dejaron plantado? No No, no, no Claro que no, hermano Y si sí Don Tomás Pedro y yo Somos tu otra familia Y vamos a estar para ti siempre Yo sé Te quiero mucho Yo también, hermano Pepe 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 Ay Hermana, es que Me enamoré Y llamo de allá ¿Cuál? Ay, ya sé ¿Me cobras? Sí, no, no No era necesario que vinieras Yo podía ir Bueno, quería estar más cerca de ti Sin nadie que te rompa Me presento Daniel Pepe Mucho gusto ¿Estuvo todo bien? Sí Sí Bueno, ahora está mucho mejor No entiendo Daniel me prometió que no me iba a quedar solo Y me dejó solo Trata de escucharlo Seguramente tiene una explicación No, ya, ya, ya Se acabó Mira Me mandaron fotos de Daniel Sigue de fiesta Ay, no No Amigos Amigas ¿Me permiten un momento, por favor? ¿Cómo se podrán dar cuenta? Algo pasó con Daniel Don Tomás No puedo creer que esto le esté pasando a Pepe Todos sus sueños Todos sus sueños Tirados a la basura Eso Es terrible Qué difícil Sí, sí Con 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 mucha pena Les informo que Se Suspende la boda Muchas, muchas, muchas gracias por venir De verdad Gracias Ya Ya no sé qué más decir Con permiso Gracias Gracias a todos Fue todo Muchísimas gracias Hasta luego Cuidado Cuidado, imbécil Por poco me atropellas ¿Tú qué haces aquí, muerto de hambre? Algo que tú no conoces Ganar el dinero trabajando Cenaco ladrón A ver, repítelo Para que te pueda romper el hocico Por andar de mentiroso Tengo mejores cosas que hacer Como casarme Qué bueno que Pepe canceló la boda ¿Qué dijiste? Que la gente como tú No debería existir en este mundo Porque eres una basura Suéltame Y no te metas en lo que no te importa Te mereces todo lo malo que te pueda pasar Por hacer sufrir a la gente que te rodea Ojalá que pronto pagues Todas las que te mereces Lárgate, imbécil Lárgate antes de que me encargue De meterte a la cárcel Sí te creo Nada más que primero Intenta caminar bien ¿Me vuelves a cruzar en mi camino? Te mando a matar ¿Me escuchaste? Pepe Pepe, ¿dónde estás? Pepe Pepe Me quedé sin novio de la noche a la mañana Y pensé que ayer he estado haciendo maletas para irnos a vivir juntos Eres fuerte, hermano Lo vas a superar Y vas a encontrar a la persona a indicar Es lo último que quiero en este momento Soy Daniel Pepe, ábreme Sé que estás ahí Necesitamos hablar Mejor Vete, Daniel La boda fue una decisión equivocada ¡Lárgate! Pepe, sal Es lo menos que me merezco Y yo me merecía que ni siquiera me contestaras un mensaje ¡Qué cínico eres! Te fuiste de fiesta en lugar de llegar a nuestra boda No me voy a mover de aquí No me voy a mover de aquí hasta que salga Te tengo que explicar Yo creo que es mejor que hablen los dos, hermano Es que Va a parecer que quiero regresar con él Y no pienso regresar con él Bueno, no me lo digas a mí Di solo a él Dile todo eso que te hizo sentir Porque si no, nunca te va a dejar en paz Solo No dejes que te vuelva a lastimar, ¿sí? ¿Me lo prometes? Te lo prometo Venga ¿Daniel? ¿Qué te pasó? Nada bueno Aunque seguro Pepe ya les hizo creer que soy un villano Me trataron de extorsionar ¿Cómo crees que me iba a olvidar de ti de la boda? Me pusieron una trampa para extorsionarme Si no te querías arriesgar No te hubiera sido de fiesta anoche Así va a ser nuestra vida juntos A ver ¿Tú sabías lo de mi despedida de soltero? Mira, es que estás celoso Además No me vas a decir que también salir está mal Tú también sales Ay, mira, ¿sabes qué? Ya, ya me tengo que ir Luego hablamos, ¿sí? No quiero Es más, no te voy a dejar salir Hasta que me creas que me pusieron una trampa ¿Quién? ¿Quién te puso una trampa? Estás crudo ¿Cómo te voy a creer? Un imbécil me quiso robar Y creí que todavía acabado Pero me siguió para atacarme Él me hizo esto Ah Pues espero que haya sido la policía No No Es lo que menos me interesa Yo creo que tú estés bien Que nosotros estemos bien Esto no debió pasar Esto no debió pasar Y tampoco estuvo en mis manos ¿Y entonces qué? ¿Las últimas horas qué? ¿Las borramos y ya como si nada hubiera pasado? ¿Mis amigos? ¿El salón? ¿La fiesta? ¿Todo lo que me emociona es qué? Perdóname por llegar tarde Pero te llamé y no me contestaste Y llegué pero no estaban Pepe, yo te amo Escúchame ¿Tú ya no me amas? ¿Tú qué crees? Creo que sí Pero a ver, ya, 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 ya Ya, fuera de drama Tengo que pensar Si quiero seguir contigo Me di cuenta que No nos conocíamos lo suficiente Como para algo tan importante Como Casarnos Así va a ser Lo estás rechazando aún Sabiendo que me atacaron Pues yo no puedo estar con alguien Que no me apoya Bye, Pepe Yo también me puedo poner digno Pepe Te prometo que nunca matas a estar solo Quiero pasar toda mi vida junto a ti ¿Por qué hablas como si estuvieras en una telenovela? Oye, ya no estés jugando Esto no es para tus redes sociales Ay, hombre, ya me voy a poner serio ya ¿Qué pasa? Te traje aquí porque Porque quiero que a partir de ahora Sean los mejores momentos de nuestras vidas ¿Tú qué dices eso? ¿Vamos a hacer una fiesta o qué? ¿Qué? ¿Qué hace un tú? ¿Nuria? ¿Pedro? ¿Qué hacen aquí? ¿Con flores? Espera, no es mi cumpleaños ¿Qué está pasando? Amor Los invité porque llegó el momento ¿De qué? No Espérate Espérate Espérate, no ¿Estás seguro, Daniel? Es lo que creo que es Es... De... De... Tepe, ¿acepas casarte conmigo? ¿Cuál es como un sueño? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Te llamo por algo muy importante. ¿Y ahora qué locura se te ocurrió, hijo? Bueno, tal vez sí sea una locura, pero es mi felicidad y quiero que así lo tomen mi papá y tú. ¿Me lo prometes? ¿Pues de qué se trata? Estoy en una relación y voy a casarme. ¿Cómo? ¿Pero con quién? Con Daniel. ¿El amigo que nos presentaste? Sí, ma. En realidad es mi novio, es que me daba pena decirles. Ay, hijito, ese muchacho no es una buena persona. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes? Pues lo sé, porque soy tu mamá. Estás cometiendo un error, hijo. Además, estás muy joven y eso no puede ser, hijo. A ver, sí, sí, sí puede ser. Porque casarse no tiene nada de malo. Y yo amo muchísimo a Daniel. Hijito, por favor, no lo hagas. Ese muchacho no te conviene. Mira, dame tiempo para demostrarte lo que te digo. Ma, yo estoy seguro de esto. Y Daniel también. ¿Cuento o no con ustedes? No, por supuesto que no. No, no vamos a ir de ninguna manera a esa boda. Estás muy confundido, hijo. Y ojalá que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde. Mamá. Mamá. ¿Estás bien? Mi mamá me rechazó. No me acepta. ¿Cuándo van a ir a mi boda, Luria? ¿Cuándo van a ir? Siempre. Siempre no. Y no maté en el oso. Mejor yo te pregunto cómo te sientes. No extraño. Creo que hice mal en decirlo en el que quería pensar las cosas, Luria. No, no, ni lo dudes. Odio a las personas que hacen sentir mal a los demás por sus propios errores. Aquí el único que se equivocó fue Daniel. Pues sí, pero... Me enamoré. Me duele perderlo. Luria, ¿está mal querer tanto? No, no. Al contrario. Mereces a alguien que te corresponda y que no haga estupideces, hermano. Ey, qué bueno verlos por acá. Eso es Roberto. Yo iba a ser mesero en el evento del otro día. Hola. No sabía que venías a este gym. Nunca te habíamos visto. Es que vine a una clase de prueba de box. A ver si me quedo. ¿Por qué no entran? Sí, sí, sí. Puede ser muy buena idea. Pepe, seguramente te va a sentar bien. No, no, ¿cómo crees? No, no. Diviértase. Yo no. Ándale. Del suelo no pasamos y desloquean. No me van a tomar un no como respuesta, ¿verdad? No. No. Bueno, vamos. Sí, está buena, ¿eh? ¿Sí? Yo sé que está pesada, pero... ¡Ay! Ya, 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 ya. ¡Uy! Oye, un poco. Estuvo buenísimo la clase, ¿eh? Estoy agotada. Bueno, yo los voy al ratito, chavos, porque la verdad es que ya necesito bañarme. ¡Ay, nos vemos! Adiós. Oye, ¿y qué te pareció el entrenamiento? ¿Si te quedas? Pues, yo creo que sí, ¿eh? Luri y tú tenían razón. Necesitaba algo intenso. Hasta se me olvidó el mundo un ratito. Y te cambió la mirada. Oye, ¿por qué no vamos al centro a comprar material para escribirnos al curso? Y sirve que platicamos, nos conocemos... ¿De la tele? Es... Es que... Dale, di que sí. Gracias, pero... Bueno, tú sabes lo que me pasó, lo de... Pues, la boda. Y la verdad es que ahorita no quisiera conocer a alguien en ese plan. Velo como una salida con un amigo. No, como una cita romántica. Ok, bueno, es que yo me quedo solito en mis segundos, ¿no? Porque me estás invitando como amigos, ¿no? Tengo un descanso en la universidad. Así que aprovecho y pues vamos. Sí, 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 vamos. ¿Cómo, cómo? Sí, vamos. ¿Y qué estudias? Una maestría en criminalística. Por eso tengo que agarrar unas champitas extras. No. Está muy interesante. ¿Te interesa? Mira, es Pepe. Es Pepe. Y está con otro. No puedo creer lo rápido que me cambió por otro güey. Qué fuerte. Y yo que pensé que tú eres el tóxico. Ay, bueno, pero tranquilo. A lo mejor es su primo o su hermano o algo. Claro que no. Es como lo mira. Además. Además es el imbécil del antro. Es del estacionamiento de mi boda. Ay, pues está muy guapo. No creo que sea. Sería mucha coincidencia. Que si es él, nunca me olvidaré de un imbécil como ese. Lo voy a matar. A ver, a ver, a ver, cálmate. ¿A dónde vas? ¿Vas a ser pancho en prefecto a la gente? Me vale. Le advertí que no lo quería volver a ver y se aparece con mi novio. Ahorita va a ver. ¿Y el golpe qué? Te vas a delatar delante de Pepe que tú solito te golpeaste para hacerte la víctima. ¿Qué quieres que haga entonces? Tengo que recuperar a Pepe. ¿Por qué lo quieres recuperar? Porque Pepe es mío. Porque no quiero estar solo. Ay, no. ¿En serio te estás ganando el premio al novio tóxico del año? Pensé que en serio sí lo amabas. Y lo amo. Yo lo amo. Imagínate las cosas que podríamos hacer juntos. Los viajes, los patrocinios. Pues vete a buscar a otro influencer. Porque tu amorcito ya te lo ganó otro. Eso no. Y menos un ladrón. ¿Neta? ¿Sigues con lo mismo? En serio no tienes nada en el cerebro. Ni nada en común que ver con Pepe. ¿Ya sabes qué? Ya vámonos. Yo me voy a encargar de hacer algo para recuperar a Pepe. Gracias por nada. Se ve que muere por ti. Ay, ¿tú crees? Sí, pues no es coincidencia que todo el tiempo nos lo encontremos, ¿no crees? Además es muy trabajador y muy guapo. Bueno, ok. Ok, sí, sí está guapo, pues. Es que todavía no olvido a Daniel. ¿Y sabes? Mi corazón me está diciendo que, como dice el dicho, más vale mal lo conocido que bueno por conocer. Pues sí. ¿Qué? Daniel, ¿qué estás haciendo? Esto no era necesario. Claro que sí. Ya perdóname. ¿Te gustan? Es que no es que me gusten o no. Es que, 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 ¿qué onda? Amigos, ayúdenme a convencer a Pepe para que regrese conmigo. Porque ahora sí o sí me voy a casar con él. ¿Puedes, por favor, apagar esa transmisión? Ya. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!